Muy buenas tardes Guripas, aquí estamos, bienvenidos al canal, vamos a ver una cosa que a mí me mola mucho, el frío y todo eso me mola, porque yo también hago del frío, eso, en invierno, aquí en invierno, para hacerme el chapuzón del estrecho, del punta arenas que se hace por lo visto, pues ahora que llega el invierno, pues debe ser tradición, a darse el chapucete allí, meterse en el agua y nadar o yo qué sé, a ver quién tiene huevos, a estar ahí y nos con los chilenos y Javi, que de vez en cuando, bueno, aquí no hay mucha zona ahora mismo, aquí no hay nada, aquí hace mucho calor, pero allí hace mucho frío y hemos dicho, nosotros queremos un poquito de fresquito que hay allí, Javi, que le encanta meterse en frío, de hecho no ven ustedes que está como, yo aquí tengo una bañera, una bañera que es como un barril, un barril, que la lleno de agua, en invierno, pues bueno, en el agua la dejas ahí por la noche y al punto de la mañana te metes y estás, método Wim Hof, sí, tú eres mucho del método Wim Hof, pero es que es... Alguno, alguno de ustedes sabrán de lo que estoy hablando, método Wim Hof, el frío y las respiraciones y las respiraciones y todo eso, pero en este caso, pero claro, ahí... Desde que lo haces, te veo, me ha encogido, míralo, yo no sé si es que ha bajado la silla, pero estás más bajito que yo, te has quedado chiquito todo. Tengo la piel más suave. Y como lo haces, el frío... Hombre, es que es muy sano, ¿no? No, en serio, es que es muy sano. Sí, yo voy a... Sube endorfinas, dopamina, el sistema inmune lo fortalece, os lo digo en serio, que si no, ahí lo pueden encontrar en este tema del frío, la exposición al frío, de forma controlada, obviamente. Por eso tenemos que ir en septiembre al chile, porque allí hace fresquete y aquí hace calor, entonces... Pero es que ahí, aunque sea verano, tú te vas ahí a Punta Arenas y el agua está helada, cojones, va a estar fría, si estás al lado del polo, coño. Pero aquí ahora en verano, en España, ¿dónde coño te vas que tengas el agua fría? Dale, es que hoy tiene una boca que te la voy a tapar, ¿eh? Te tienes que ir arriba a Asturias, al mar Cantabrigo, que está el agua algo más fría. Sí, pero bueno, no es un agua gélida, Raquel, está fría, pero la gente se mete tranquila. Pues para mí la de aquí del Mediterráneo está fría, pues imagínate del resto. Qué pereza. Está fría la del Mediterráneo, es una charca. ¿Que yo te doy pereza? Lo que dice Raquel, que el agua del Mediterráneo es que es caldo. Lo que yo digo da pereza, ¿no? Sí, decir que el agua está fría de aquí del Mediterráneo, por el amor de Dios. Es que es caldo de burra, o sea, es orina. Caldo de burra. Pero que te pasa bien la boca, que te la voy a lavar con jabón. Estoy hablando bien, estoy hablando bien. Es para que se me entienda. No, sí, se me entiende. Hoy, hoy estás tú muy suelto, ¿eh? Que ya diciéndome que aburrimiento, que no sé qué, no sé cuánto. Te estás soltando mucho. Aburrimiento no, qué pereza lo que dice desde el agua de aquí del Mediterráneo. Qué pereza, qué pereza. Está caliente. Está caliente, Raquel. Te voy a poner, vamos, firme. Ahí sí que está fría. Ahí sí que te hace, te refresca y encima te hace un bien. Esa es la realidad, Raquel. En fin, vamos a ver un reportaje de T13, donde... Agárrala que me... Es que me ha salido, ¿no? Es que me ha salido, ¿no? Oye, está como un niño, el chico, de verdad. No sé, no sé, no sé. No sé qué te pasa, ¿no? Es el calor. Sí, mira, el calor. Ojo que el calor hace producir muchas cosas malas también, ¿eh? Como que mala, ¿en qué sentido? No, cuando ocurren más desgracias y más crímenes y más esto es con el calor. Por la gente se vuelve más jara perdida, es verdad, ¿eh? Sí, 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 más agresiva con el calor vuelve más agresiva la gente. Sí, es cuando más historias ocurren debido a las altas temperaturas. Bueno, venga, seguimos. Pero que ellos están de invierno y, de hecho, se han bañado en las aguas gélidas. Pues eso, que debe ser tradición o algo de eso, el inaugurar el invierno con un bañete allí. Oye, pues, se tiene que ir a los huevecillos bien para adentro. ¿Qué? Los pezones que se te pongan como timbler de castillo. Es que le encanta. Es que Javier ya habla de Free, se anima, oye. Estaba en el vídeo anterior ahí más fieso, pero de repente... De hecho, este vídeo que le ha elegido, el que me ha dicho a Raquel, tenemos que ver los chilenos metiéndose en aguas. Me llama, sí, quiero verlo, quiero verlo. Pues vamos, vamos a verlo ya. Muy gracioso. Vamos a ver. Bien, bien. Menos siete fue la mínima. Menos siete, muy bien. ¿Cuánto siente usted, alcalde? Y ahora estamos a menos cuatro. A menos cuatro. Y lo dice así un poquito. Alcalde, ahora lo dice. Maravilloso. Oye, quiero invitarlos a que veamos cómo estamos. A ver, denle, denle. Porque hemos tenido bastante nieve, bastante nieve. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí estamos en un lugar que es muy icónico. Nuestras leyes, nuestras letras, el estrecho, hasta Tierra del Fuego. Y estamos preparando todo porque seis mil doscientos valientes nos vamos a tirar nuevamente a este lindo estrecho que solamente tiene cuatro grados de temperatura. Alcalde, lo saludamos acá también nuevamente. Bueno, ¿cómo son los preparativos para esta experiencia de alto impacto, literal, alcalde? Bueno, estamos muy contentos porque esta es una fiesta. Tú sabes que el 70% de los inscritos vienen desde el norte, desde Santiago, desde El Número. Porque de verdad es algo muy especial. Pienso que vamos a estar con menos tres grados, bajo cero. El agua tiene cuatro grados, que es menos que un refrigerador. Total. El ambiente es de mucha calidez, es muy seguro. Pero es una linda momento. Entonces yo también quiero invitarlos para que el próximo año se hagan el ánimo, porque esto no es así nomás. Esto viene con un kit. Aquí estamos con nuestras poleras, ¿no es cierto?, que las entregamos. Porque tú te inscribes, te damos un código QR y ahora vas, como tú te das cuenta, a un lugar que es como un maratón. Donde tú con tu código QR vas a buscar tu kit, que es, oiga, alcalde. La punera. O sea, te tienes que escribir. Y una segunda, ¿no te imaginas? Te dan la eso y entonces te puedes meter. Alcalde, espere, va. Y una pulsera que es fundamental para poder entrar. Ya, es que desde acá, en el centro del país, yo le tengo una pregunta. ¿Usted, cuánto tiempo, usted debe ser nacido y criado en Punta Arenas, no? Familia, pionera de Tierra del Fuego, en 1895, estamos logrados. Entonces, el frío que está sintiendo usted es parte de su vida. Pero acá no estamos acostumbrados. Entonces, si yo quisiera participar para allá, por ejemplo, si yo quisiera ir para allá, como estamos mostrando la imagen, además, que usted nos ha mandado. ¿Algún tipo de precaución recomendaría algún tipo de examen médico? Algo que sea, o llegar y tirarse. Con uno vestido. Vemos qué pasa. Con la camisita. No, no, no. A ver, esto es, primero, es muy seguro, si no es un tema con... Bueno, bueno, está la gente ahí, yo, como... Sí, sí, sí. El polo norte, es una costumbre, finalmente, de poder compartir con el frío, desde las guaguas. Y por eso que no hay ningún tipo de recomendación, salvo que no está refriado. Claro. Y créeme que en todos estos años, nunca hemos tenido ningún problema. Por el contrario, siempre lo que decimos, como tú te tiras... O sea, esto es sin traje, tú te tiras con tu traje, baño, como tú te tiras, porque estamos todos muy formados. Volvemos aquí, con miras al Estrecho de Magallanes, y este es el ambiente que se vive. Ya estamos a minutos, ya las personas están aquí cantando el himno nacional, que es el paso previo. Ya aquí, todo nevado, ¿eh? Al Estrecho de Magallanes, esta marea azul, que ya se está preparando para ingresar aquí, a las frías aguas del Estrecho. Vamos a conversar acá, un poco, con las personas que se están haciendo parte de esta jornada. Conversemos un poquito acá, cuéntenos, estamos en vivo y en directo, por qué se quiso sumar esta jornada. Porque sí, hay una promesa que tengo hace tres años, que puede vencer el cáncer. Así que lo... Es que hasta ahí cantando el himno. Llevo seis años. Sí, lo ha dicho. Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones de una de las personas que se suma a esta jornada. Vamos a seguir conversando aquí con algunas personas. Buenas tardes, ¿cómo están? Esos son los nervios de... Ay, qué frío, ay... ¿Primera vez que se lanza? Yo dos veces y en la primera. Muchas gracias, cuéntanos, ¿por qué te quisiste sumar? Por mi papá, él me invitó, entonces me dije que sí, no va. ¿Mucho frío o no? Nada, ni tanto. Gracias, bueno, ya escuchaban las declaraciones, ya estamos a segundos. Las personas en unos instantes van a ingresar menos cuatro grados de temperatura. Tenemos aquí en el ambiente, cuatro grados en el estrecho de Magallanes. Y ya le pasamos a mostrarles las imágenes de Fernando López. Vemos cómo ya las personas... Mira, 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 mira. ...en este preciso instante... El problema es que como va todo el mundo, no puedes tirarte así. ¡Bum! Se sumaron a esta jornada... Ay, más frío me da. ...vivencial de mucho frío, pero que ellos dicen... Sí, ahí lo estamos viendo, Loreto, es bien impresionante la imagen. Ya lo están viendo. Más de 6.000 inscritos había hasta esta... Madre mía, tirándose agua. ...quit para poder ingresar al mar. A mí se me cortan las respiraciones. ...día histórico, ¿no? Cuando es el chapuzón del estrecho de Magallanes. ¿Qué es lo que se puede ver a esta hora, Loreto? Me imagino, en la imagen se ve que son muchísimos. ¿Cuántos quedan por entrar al agua? Mira, todavía quedan bastantes personas, un centenar por lo menos de personas. Claro, es que... Algunos que se están manteniendo. No, no hay sitio. Es la salida, finalmente, de esta jornada. Vamos a ver si alguna de las personas que se hicieron parte... Muchísima gente. ...estar con nosotros acerca de esta experiencia. Cuéntanos cómo estás en vivo y en directo. Cuéntanos cómo estuvo la experiencia. Estuvo buena, cagado de frío, pero buena, buena, buena. Primera vez que me tiró. ¿De dónde vienes? De Venezuela. Imagínate, el frío que vive esta experiencia. Cuéntanos en vivo y en directo. ¿Cómo estuvo el chapuzón? Frío, súper frío. Pero buenísimo. El par, no te quiero que va a estar a cuatro grados, así que valientes los que están ahí cumpliendo la hazaña del estrecho. Hay que meter la cabeza. Hay que meter la cabeza, no vale. Hay que meterlo entero. No lo... Exacto. Igual. Ahí escuchamos. Y de ese niño se ha metido entero. ...quién están participando. Es que tardas en cubrir. No cubre, mira dónde está la gente y no cubre nada. Claro. Súper, súper bien. Vengo todos los años. Mucho frío. Porque le ha super rico el agua. Eso era lo que nos decía el alcalde, que la parte más difícil es salir del agua, pero vemos que el ambiente acá es de pura alegría, de disfrutar, de sumarse a esta fiesta, esta... Parece ser que es una zona que a lo mejor por eso, por seguridad, igual no... Claro, claro. Seguro, seguro. El chapuzón. Hombre, es que te puede dar un colapso o algo por el frío. Si no vas bien de corazón, te puede dar un... ...y que finalmente son bien pingüinos y quieren ser parte de este bautizo con las frías aguas del estrecho de Magallanes. Y además, como escuchábamos ahí... La gente va para afuera ya, ¿eh? Logra esto ser parte de un rito para cumplir promesas, mandas, para invocar buenos deseos... ...en fin, una serie de cosas que hoy día se convergen en ese estrecho, ¿no? La emoción, la alegría, el entusiasmo, esta parte tan turística que además deja esta imagen, como tú dices, que va a dar la vuelta al mundo. Ahí usted lo ve, 14 con 29 minutos, cuando son las 15 con 29, justamente, en Punta Arenas, el chapuzón... No, me están diciendo desde arriba, ¿no llegó el precedente? No llegó, pero bueno... Es que están allí y descubren por la cintura, o sea... Varios en todo caso. Yo pensaba que iba a ser como lo típico que se ven, que van nadando, que cubre, pero claro, es lo que tú dices, por seguridad... Porque se veía muchísima gente de todas las edades... Bueno, la palabra, sí, pero exacto, pero es un chapuzón, exacto. No es recorrido nadando, como se hace aquí en lo del 1 de enero, que hay que nadar no sé cuánto, y también es un chapuzón. Pero bueno, es para todo el mundo, lo bueno es que cualquier persona puede ir y pegarse el chapuzón. Y si te da algo, pues te pueden sacar, ¿no? No te vas a ahogar. No te vas a ahogar, porque normalmente así tan frío te puede dar al corazón un viaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues vea, ya tienes ahí unos días con una piel muy buena, tienes las endorfinas a mil, es verdad, ¿eh? A ti eso te motiva. Sí, sí, es duro el choque primero, ¿eh? Pero, oye, se ha agradecido el frío. Hay que amar el frío. No, es que tú eres de frío, ya se te ve. Se te ve y hielo. Hay que desayunar un payasito. Y dale con lo del payasito. Y tú estás graciosa. Tú lo estabas al principio, ahora que ahora se vuelven las tornes y ya no te hace gracia, oye. No, yo me río de todo. Aquí haremos un vídeo, cuando llegue el invierno, haremos nuestro chapuzete aquí en la... Madre mía, me muero yo. Pero es que aquí no se puede comparar, aunque sea invierno, ¿verdad? Que el agua estará aquí a 15 grados, a 12, en invierno, como mucho, pero bueno, no podemos hacer igual. Bueno, en invierno veremos a Javier metiéndose en el agua. No, y a ti también. Qué gracioso, oye. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Un besazo. Venga, hasta pronto, guripas. Chau, chau. Yo, my, speaks my language and you're leaving like a book. This night can't forever end, so it's me and you. We say we love, we say we love. We gave it all, we gave it all.